Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy angustiado. Una alerta máxima en Cartago frente a un tema que debe preocupar a 200.000 cartagüeños. A mí me parte el alma tener que decir lo que ayer una niña del Colegio María Auxiliadora dijo en el Consejo, en un espacio que abrió el presidente del Consejo, la Junta Directiva del Consejo, para escuchar a la gente, y eso me parece muy bien y habla muy bien del Consejo de Cartago. Hoy el Colegio María Auxiliadora, que ha tenido 11.000 ingresadas, cuatro generaciones, tantos años en la ciudad, ahora hay una gran angustia, están pidiendo una ayuda de la comunidad para que este colegio el próximo año tenga una vida que no sabemos si la va a hacer. Actualmente el alcalde ha hecho un esfuerzo en alquilar las instalaciones para que funcione el colegio, porque acuérdense que las hermanas entregaron el colegio. Hay que defender, señores cartagüeños, el patrimonio cultural y de familia del Colegio María Auxiliadora, que si no hay una gestión nacional, muy posiblemente el próximo año vaya a ser muy preocupante. Digamos que hay una ruta de emergencia que exige que hoy todos acompañemos al Consejo, al alcalde, no lo dejemos solo, a los diputados, pero igual un compromiso de senadores y representantes que arranquen a buscar recursos para garantizar que el Colegio María Auxiliadora para el próximo año, Dios no lo permita, nunca lo permita, se cierra el colegio porque el mantenimiento, ese colegio, la infraestructura es privada, no es nuestra. Hay una angustia muy grande de los docentes, de los profesores, de los padres de familia y los estudiantes, porque hoy María Auxiliadora es como un barco a la deriva, lo dijeron ayer en el Consejo, estas palabras no son mías, lo dijeron en el Consejo. Hay un sufrimiento, hay una... Las estudiantes dicen que es como perderse su segundo hogar, más de mil estudiantes, mil treinta, me parece que es las niñas que están allí. A mí me parte el alma, no sea usted. Hoy queremos los cartagüeños acompañar para que el Colegio María Auxiliadora no se cierre, acompañemos, acompañemos al alcalde, no lo dejemos solo para que esto se haga, se busquen los recursos, acompañemos a los concejales para que se busquen los recursos, acompañemos al diputado doctor Julio César García, usted es muy amigo del presidente, ayúdenos con esto, ayúdenos, Cámara de Comercio, ciudadanos, salvemos el Colegio María Auxiliadora.